La programación del primer semestre en el auditorio Casa de Cultura El Carmelo consta de teatro reivindicativo, recreación histórica, comedia y con un apartado muy especial para el teatro familiar. El 20 de marzo, Gruyer, de la compañía Los Absurdos, 10 de abril, ebook 2.0, de la compañía Espasmo Teatro, 24 de abril, Mauthausen, La voz de mi abuelo, de Trajín Teatro, 1 de mayo Hay un mago en ti con Miguel de Lucas, 8 de mayo Cabaré a la gaditana con las niñas de Cádiz, 22 de mayo Un día de cine de la compañía Circa Bautit, 29 de mayo Recital de canción melódica con Mariano Mangas y María Sedano y 12 de junio Declaraciones sobre la degollación de Villalar de la compañía Los Persas Teatro. El Carmelo con las actuaciones familiares va a haber magia, va a haber un poquito de espectáculo de humor y otra actuación para finalizar el semestre en las casas del tratado de música. Esperamos que el público un poquito más mayor pueda ir a este acto melódico en las casas del tratado en el patio y finalizaremos haciendo un guiño al año comunero con delaciones de la degollación de Villalar el 12 de junio. Las entradas estarán a la venta el lunes anterior a cada representación en la página web entradastordesillas.com y en la oficina de cultura situada en las casas del tratado de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Se irá anunciando el horario de cada representación dependiendo de las restricciones que se marquen por motivos sanitarios.